Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video En el video de ahora, ¿qué venimos a hacer yo? A mostrarles acá lo que es la Plaza y el Museo del Ferrocarril ¿Qué pasa la T? Les vamos a enseñar un poquito del recorrido de todo este lugar Espero que nos acompañen en todos los videos ¿En el video? Sí, así que quédense viendo En fin, pero les vamos a enseñar este lugar que es más que todo donde hay un museo Vamos a mostrar el museo Que también les mostraremos todo Mostrar un poquito, pero despacio para acá Todo lo que aquí se encuentra Y bueno, lo que les queremos enseñar que este es un lugar turístico Y nos gustó mucho venir a enseñarles aquí porque este es el transporte antiguo que se usaba aquí en el país Entonces no han como querido como hacer, como lograr con esto, con lo que han hecho del ferrocarril Y les venimos a mostrar ya un poco de lo que es esto Y esperamos que les guste este video La verdad es que me gusta Yo nunca había venido Y aparte va que han decorado bien bonito Aquí nosotros nunca habíamos venido y está bien bonito pero ya de noche se debe ver más bonito Sí, ya de noche se debe ver más bonito Solo hemos pasado en la calle en sí pero nunca habíamos entrado Así que ahorita vamos a pasar Y ahorita vamos a pasar un pequeño puentecito Que está muy bonito Y vamos a entrar al museo La verdad es que ha sido diferente de aquí o más De la manera que se lo hace Y aquí lo he hecho Está súper bonito y aquí está oscuro Aquí está un poco oscuro donde entramos Han hecho esto Esto ya está Pero lo que hicieron es que como arreglar No amaba Yo no me recuerdo bien Quizás aquí donde está Pero se ve como a la vez arreglado y a la vez como antiguo Antiguo Con las paredes Digo yo No, 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 no Las paredes O sea que están las paredes Y esto nos dejaron Sí Es que yo más creo que aquí eran las No Y esto más que todo Habla de las cosas Antiguas Lo que ha quedado Lo que ha quedado De lo que viene Quizás esto Ha de ser de ahí De las Sillas De El tren Quizás o algo O donde estaba la estación Estaban esas sillas Quizás Nosotros no sabemos bien También esto Miren Que Miren Que es un navetero Antiguo Ajá Solo que Ah Para que lo usaban ¿Para que lo usaban? La verdad que Sí Los fines de semana Ha de ser Alguien Ha de dar una guía Quizás Para que se aplica Para que Solo que Nos venimos Pero el día de semana Ajá Nosotros no nos venimos El día de semana Y aquí Ajá Este es un ventilador Antiguo Quizás Este En la estación Sí En el tren Y esto Mirá Quizás Quizás Ya de tanque Ya de tanque No No sé Algo así Se va Así Me está No Yo invento Porque lo sé Bien Pero puede ser ¿Qué pasa? Mira Es como una bicicleta Antigua Sí Sí Qué bonito ¿Qué pasa? Ah no Estas las que se utilizaban En la línea También yo Como había quedado Unas tablas todavía Que van manejando Que van manejando todavía Las mujeres van montadas Ajá Mira Como que ponía esto Le daban A qué girada ¿Ves? La verdad A ver A saber Quién rescató esto Y mira Nos enseñamos Este reloj La gente No se marcaba Cuando Yo iba a pasar En el reino Hay variposas Súper bonitas Y una máquina De escribir Muy antigua Está bonita ¿Ves? Demasiado antigua Porque no No acuerdas Cuando la iba O sea A contar Pero no se compara No No es lo mismo Porque ya es cerrada No es más de Sí No se compara Está bonita De la respuesta Y en el de Como Jalo Bajar Bien De que son Aquí Y maquinistas de carro, motor y locomotora para comunicarse con agentes de estación. Estaciones de bandera, estaciones pequeñas y oficinas. Este modelo era utilizado por el... dejaron de utilizarse alrededor de los años 80 y fueron sustituidos por radios comunicadores. Y este es un telégrafo. Está usando enclave morse. Y este marcador. Estos marcadores estaban ubicados en la cola de los trenes y eran utilizados como señal para evitar cualquier percance entre trenes. Eran iluminados a base de gas. Este era un teléfono entonces. Era antiguo. Ya no era el teléfono. Que bonito era el teléfono. Estas cosas son muy bonitas verlas. Y miraba el cofre de ellos. Así. ¿Quién habrá agarrado todo el dinero que estaba aquí? O el oro. Sí, un cofre. No, nada. Quizás un cofre. Y ahora sí les vamos a enseñar una parte de lo que era lo del tren. Sí. Esto me dio. Juan, ¿le vamos a ir ahí? No, sí. Vamos a ir ahí. Y ahorita les vamos a mostrar lo que es ya las partes del tren. Ajá, el tren. Las únicas partes que han rescatado. Ajá, pero en varios lugares hay otras partes. Sí. Lo que quedó es que en diferentes partes quedó este... Otro día les mostramos la de allá. Ajá. Y eran varios tren o qué vos. Ajá. Eso nos preguntamos si eran bastantes o solo era uno largo. Es que lo malo es que es como vos decías que no es día de semana. Ajá, día de semana que nos explique. Ajá, y nosotros estamos hablándoles un poco de lo que hemos escuchado, de las cosas que hemos escuchado de nuestros abuelos, de nuestros padres, que ellos sí pudieron subirse a un tren. Y nosotros aquí adivinando, andamos aquí todos. Sí, porque mi mamá y mi abuela me contaban a mí, de que cuando mi mamá estaba embarazada, y ya me iba a ir a tener a mí en el tren se fue. Dicen. Ajá. Así me contaron a mí. Ajá. Porque ahí Ocalán tuvieron la dicha de disfrutar este... De disfrutar de estos cabal estos bonitos de estos tren. Mira todos los que están allá. Yo me hubiera querido subir a uno. ¿Ah? Yo me hubiera querido subir a uno. Sí, yo también. Ay, es que dan bastantes imponges. Sí. Yo no entiendo ya. Porque fíjate que allá en la otra línea que está, que también es así, como este, también está una parte. Pero sí, quizás aquí, aquí crees que llegaba. Sí, que llegaba. Sí, creo que aquí era, sí, la estación va. Ah, porque mira todo lo que está, es como que... También como que era un taller. Ajá. Sí, algo así se ve. Cabal, como que era. Sí, estas piezas no quedaron así. Estas ya las remodelaron, las pintaron. Para que se viera un poco más bonito. Ahorita vamos a hacer un paseo por ahí. Nos subimos. Han hecho grandes pinturas que no sé por dónde están hasta abajo, creo. Y aquí la línea. Y fíjate que hay diferentes. Por eso te digo de seis diferentes donde pasaban. Quizás uno se dirigía hacia un lado, el otro hacia el otro. Porque mira, hay cuatro líneas. Ah, sí. Una, dos, tres, cuatro. Hasta miedo, mira a mí. No me disculpo. O sea, hay partes bonitas y mira que es bien antiguo también. Ajá. Es que lo han querido dejar así para que no se pierda eso. Ajá. Y allá están unas partes de otros trindes. Ajá. Es que lo han querido dejar así para que no se pierda eso. Quizás unos tanques de gasolina. Se imagino yo. No sé, pero está bonito. Sí. Y en esta casa como que me da miedo esa cabañita. Porque era como una cabañita era. Mira. Sí. Vámonos a por su tren. Ahorita nos vamos a subir al tren ya. Sí. Ay, un casito está allá. Vaya a mirar. Sí. Sí. Se puede subir aquí también. Sí. Ah, se puede. Súmanse. 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 No se puede. Bien escalada. ¿Qué? Sí, dale. No puedo escalar. ¿De este lado? Sí, de este lado. Ajá. ¿Cómo? Ah, ha sido. Mira. Arriba y abajo llevaban las maletas. Y arriba llevaban este. Arriba se sentaban. No. Mira, abajo está la cabeza para las maletas. Y arriba está la panquita de tren. A ver si yo entran en el viaje. Y se nos vienen a regañar aquí. No vamos. Y yo convencido. Tal vez no nos regañen y vamos a revernos a subir. ¿No nos regañan? Nos vamos. Sí. Ah, bueno. No sabíamos. Le vamos a decir. Ay, pero estoy convencido. No, aquí tiene un límite. Ajá. Aquí tiene esto, ¿eh? No va a decir que tenga corriente y lo toque más abajo. Vamos a subir vos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Quieren mostrarlo de adentro. Allá está un gatito, pero allá están. Yo a mí me imagino que es donde llevaban las maletas abajo y arriba estaban los asientos. ¿Dónde iba la gente? Mira, pues. Es que qué chivo hubiera sido subir. Sí, los asientos arriba, pero ¿cómo llegaban allá? ¿Aquí donde yo iba subiendo? ¿O qué? Sí. Sí. Ahí en graditas se subían y llegaban allá. Ahí caminabas y de un solo te ibas a sentar abajo. Ajá. Porque aquí están para caminar, o sea. Sí. Y te vestían antes las maletas quizás más. Voy a mostrar yo. Quizás. Qué novedoso. Qué chivo. Qué chivo. No te hagan miedo las acturas. En otros lugares. Es que mira, hay que seguir viendo todo en el cielo de lo alto del condado. Pero vos, esas cosas, o así eran o qué? Así como estaban eran, cabal. Es que yo estoy con una persona seguida porque sin yo. Yo estoy confundida, creo yo, que el tren era a base de gasolina o era a base de fuego. No. De fuego. Ah, de fuego. De fuego era. Yo la verdad porque no sé si es. Entonces si mencioné tanques de gasolina, perdón, yo no sabía. Era a base de fuego. Es una equivocación. Era una equivocación. A base de carbón. Vamos a disculparme. Y bueno, yo voy a tomar esto de la hora. Voy a tomar esto de mi. Y me caía de aquí, digamos. Se movió. Justo ahora. Ay, mi tabanca me quedaba. Me cuesta despreparar. Si me quedo ahí, me quedo la vida. Mentira. Bueno, y hasta acá vamos a dejar este video y les vamos a mostrar la otra parte. Porque aún falta más hacia abajo. Así que continúen viendo. En el próximo video. Ajá. Ajá. Adiós. 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 Adiós.